Amigos, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Para mí, la integración humana es muy importante. Nos permite conectarnos desde nuestra parte más interna con otras personas, conocerlas, aceptarlas y a través de la aceptación de nosotros mismos. Dentro de las actividades de este entrenamiento me dejó un aprendizaje increíble. Sí, hay dos etapas dentro del desarrollo que conocí. Empecé primero motivado, inconscientemente incompetente para poder realizar esta actividad. Inconscientemente incompetente y entendí que en la etapa número dos hay que desarrollar habilidades. Llegamos a un punto donde hay que desarrollar una habilidad que nos permite poder mejorar, que nos permite poder cambiar y tenemos dos alternativas. O desarrollamos la habilidad o simplemente nos quedamos como estamos y renunciamos. Si renunciamos, pues nos renunciamos a la oportunidad de poder aprender, de poder crecer, de poder sentirnos bien con nosotros mismos y hacer felices a otras personas. Si decidimos y tomamos la decisión de desarrollar una nueva habilidad a través de la aceptación, a través de la emoción, a través de la alegría, a través de la complementación, la comunicación, pues lógicamente vamos a tener un desarrollo equilibrado emocional que nos permite conectar de forma interesante con otras personas, poder cambiar vidas a través de nuestro cambio, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra aceptación. Es lo más importante. Quiero agradecer a Frank porque permitió conectar una parte interna de mi vida y conectarnos a muchísimas otras personas. Encontré personas que no conozco, que he podido visualizar, que he podido ver, cada uno con un miedo distinto, con una diferencia, con una aspiración, con un propósito. De pronto gente muy escéptica. Yo también era un escéptico. Pero conectamos efectivamente. Gracias infinitamente. Y recomiendo este desarrollo personal a través de todos estos ejercicios y actividades de la neurosemántica de forma increíble. Gracias. Esto es algo que se debe conocer en todo el mundo. Es algo que se debe aplicar y practicar. Porque realmente podemos ser ejes de cambio para otras personas.